La Iglesia estaba demasiado condicionada por el poder de los reyes católicos. Quien tiene el poder político, tiene el poder religioso. Con lo cual se pone en tela de juicio la autoridad universal del romano pontífice. Y entonces ahí viene el problema, porque los jesuitas van a asumir una defensa especial de la fe y tienen un voto especial de obediencia al Papa. Eran un cuerpo extraño porque ellos hacían todo lo posible por no depender del rey y eso hacía ruido. Ven a la compañía como enemigos políticos, enemigos económicos. Si las monarquías occidentales tienen en el Vaticano un problema que resolver y los jesuitas son la herramienta del Vaticano a quien elimino. Debe ser muy desgarrador, creo yo, que uno sea en cierto sentido agredido por su propia familia. Fue mucha la gente que murió en los barcos y fue mucha la gente que sufrió en la perplejidad de no tener ningún sentido de lo que iba a pasar con ellos en el futuro. La compañía no merece, si fue extinguida por un breve, requiere que sea y que regrese a vivir por medio de un documento solemne, que tiene que ser una bula. Pula.